Todo comienza con una chiquilla corriendo por su vida, ya que la venía persiguiendo una persona que no tenía muy buenas intenciones. Ella intentó esconderse, pero fue en vano, ya que la encontraron y con un hacha acabaron con su vida de manera brutal. Al cabo de un tiempo, conocemos a Asuka, una estudiante de preparatoria que no habla con nadie. También vemos a Takahiro, su interés romántico. Ella ve a un gatito que posteriormente es arrollado por un autobús. Estando en clase, los bravucones molestan a un chico llamado Chota. Sigue pasando el día, y Asuka pasa tiempo sola. Pero empieza a notar situaciones extrañas y paranormales a su alrededor. Una pequeña se aparece a pedirle ayuda. En la noche, a Asuka le empiezan a llegar mensajes desconocidos a su celular, diciéndole que la persona roja está cubierta de sangre. Asuka se asusta y se acuesta a dormir, pero al llegar la medianoche, es teletransportada a la capilla de su escuela, junto con varios de sus compañeros, entre los cuales estaban Takahiro y Chota. Un chico es indiferente a la situación y decide simplemente irse del lugar, pero algo lo ataca y lo manda con San Pedro. Rápido se dan cuenta de que hay algo que los estaba atacando e intentan huir. Pero nada les funciona, y la entidad los acaba uno a uno. Solo queda Asuka, y vemos que quien los estaba cazando era el espectro de una niña. Asuka de repente despierta en su cama recordando todo, y piensa que todo fue un sueño. Pero se preocupa cuando nota que el día anterior se estaba repitiendo. Y todos los implicados del día anterior podían recordar lo que había pasado. Se reúnen, y Chota les dice que estuvo investigando, y descubrió que están dentro de algo llamado, búsqueda del cuerpo. Por lo que deben encontrar las partes del cuerpo de la pequeña, o de lo contrario repetirían el mismo día sin parar. El bibliotecario de la escuela los estaba escuchando, y se retira de manera sospechosa. Pasan el resto del día con miedo a que llegue la noche, y cuando eso sucede, aparecen de nuevo en la capilla juntos. Esta vez deciden separarse para buscar las partes del cuerpo que deben reunir para ponerlas en un ataúd. En un momento Asuka se encuentra con Takahiro, y deciden buscar juntos. Logran encontrar un brazo, pero cuando se disponen a volver son encontrados por la entidad. Así que Takahiro le da el brazo a Asuka para que lo lleve hasta el ataúd, mientras él se enfrenta al espectro para darle tiempo. Todos van perdiendo su vida uno a uno, y Asuka logra llegar hasta el ataúd a poner el brazo, donde es alcanzada por el espectro, el cual la ataca, provocando que se reinicie el día. Asuka llega a salvar el gato que siempre era atropellado, y Takahiro también llega a salvarlo. Las demás personas involucradas se reúnen y empiezan a hablar más seguido. Por lo que Asuka se vuelve buena amiga de todos. En la mañana comparten, y en la noche se siguen enfrentando al espectro mientras logran encontrar las partes. Un día se reúnen para discutir sus avances, mientras estudian el caso de la pequeña que había sido asesinada. El bibliotecario aparece a pedirle silencio, pero actúa sospechoso al ver lo que estaban haciendo. En cualquier caso, los chicos se deciden a idear un mejor plan que les permita avanzar. Por lo que se organizan mejor y consiguen radios para poder comunicarse desde la distancia. De esta manera pueden informarse sobre sus hallazgos y dividirse mejor las tareas. Por lo que con el paso de los días consiguen encontrar más partes del cuerpo para ponerlas en el ataúd. Hasta que llega el momento en que solo falta la cabeza, la cual no han podido encontrar por ningún lado. Algunos días los toman para relajarse e ir a la playa a compartir momentos divertidos. Al ver que no podían avanzar, deciden ir a la casa en la que la pequeña había sido asesinada. Entran y empiezan a inspeccionar el lugar en busca de pistas. Ven unas fotos y descubren que la niña compartía mucho tiempo con su peluche, al cual llamó Emily. Mientras buscan en la casa, logran encontrar el viejo peluche, pero este desaparece de manera repentina. Ellos asustados proceden a salir del lugar. Llega la noche y están en la capilla, pero había algo diferente, ya que el espectro no había aparecido a atacar. Pero en un momento logran ver que se está formando una sombra enorme, que parece indicar que el espectro se había fusionado con el peluche que ellos habían liberado, por lo que ahora era más fuerte que antes. No pueden hacer nada por combatirlo, y acaba con ellos uno por uno. Asuka logra ver que una de las chicas fue devorada por el monstruo. A la mañana siguiente, el día no se repite de la misma manera, y algo parece haber cambiado. La chica que había sido devorada por el monstruo no apareció, y nadie parecía recordarla. Esto hace que los chicos se den cuenta de que si el monstruo se los come, entonces su existencia desaparecerá de este mundo. Asuka se decide a ir a buscar al bibliotecario, porque siempre lo había notado con una actitud sospechosa. Le pregunta si él sabe algo de la búsqueda de cuerpos. El bibliotecario confiesa que él participó en una búsqueda de cuerpo en el pasado, pero la única manera en que lo sabe, es porque lo anotó en un libro. Ya que una vez que acabó la búsqueda del cuerpo, sus recuerdos se borraron, y no recordaba nada de lo que había sucedido, ni las personas con las que estuvo involucrado. Asuka tiene miedo de que eso pase cuando encuentra en todas las partes, ya que no quiere perder a sus amigos, ni los momentos especiales que ha pasado con Takahiro. Takahiro le dice que cuando todo eso acabe, él no la olvidará y la buscará. Le regala un pequeño amuleto que siempre lleva consigo, como muestra de cariño. Luego se dan su respectivo besito. Llega la medianoche y aún les falta encontrar la cabeza. Asuka dice que la cabeza puede estar dentro del peluche, ya que la pequeña siempre lo cuidaba mucho. Así que deben cortar la cabeza del espectro para conseguir la última parte. Takahiro descubre que la razón por la cual los escogieron a ellos, es porque el monstruo es la representación de la soledad, y todos ellos vivían de una u otra forma con soledad en sus corazones. Se preparan para la batalla, y llega el monstruo a atacarlos. En medio de la pelea, se come al pobre Chota. Los demás siguen peleando, y se las ingenian para ponerlo contra un muro, y empiezan a atarlo con cadenas. El monstruo se estaba liberando, así que otros dos chicos dan su vida para intentar contenerlo. Takahiro se recontraenoja porque esa cosa se había comido a casi todos, por lo que toma una motosierra, y procede a cortarle la cara al espectro. Esto hace que se libere la parte faltante, la cual era la cabeza de la niña. Solo quedaban Takahiro y Asuka, y se dirigen al ataúd para poner la última pieza. Pero el monstruo regresa a atacarlos, por lo que Takahiro le pide a Asuka que se vaya, mientras él intenta conseguirle tiempo. El tipo se va con San Pedro, y Asuka debe enfrentarse al espectro. Así que con una simple varilla, hace lo que no pudieron hacer entre todos, y le parte la papaya al monstruo. Llega al ataúd, y pone la última parte. Luego procede a cerrar el ataúd. Despierta en su cama, pero esta vez no se repite el día, sino que es el día siguiente. En las noticias informan que en una capilla fue hallado el cráneo de una niña que había sido asesinada. Asuka no recuerda nada de lo sucedido, al igual que los demás involucrados, por lo que no habla con nadie. Mientras iba caminando, Asuka deja caer de su bolsillo el amuleto que Takahiro le había regalado. Él lo ve y lo recoge. Al tocarlo parece que ese objeto logró regresar sus recuerdos, por lo que va con Asuka y le pone el amuleto en su mano. Ella parece haber recordado todo, y está feliz de no perder esos momentos valiosos que pasó junto a Takahiro. En una escena final, vemos que un periódico que informaba el caso de la niña asesinada, cambia su imagen por el caso de otra niña, dando a entender que ahora llegaría una nueva búsqueda del cuerpo para otro grupo de personas. Escríbeme qué te pareció la historia. Que tengas un buen día.